Muy buenas noches, qué gusto estar una vez más con ustedes y poder establecer la palabra de Dios en nuestras vidas en este día miércoles. Vamos a prepararnos para nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Quiero compartirte un versículo que está en, déjame ver, Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Una de las formas en las cuales nosotros servimos a Dios es a través de nuestro dar. El diezmo y la ofrenda son formas de servir a Dios porque estamos entregándole lo que Él nos ha dado por bendición y esto demanda una actitud correcta del corazón. Hoy vamos a preparar para darle nuestro servicio a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda, a través de esa transferencia que tú puedes hacer donde tú estás en este momento. Déjame decirte, ¿qué provoca este servicio a través de nuestro dar? La palabra de Dios dice que va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas. Eso habla de la provisión para nuestras vidas, del sustento de nuestros hogares y no sólo eso. Luego dice y quitaré, quitaré toda enfermedad del camino. Cuando nosotros le servimos a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas, vamos a tener estas bendiciones. Él quitará de camino toda enfermedad. Así que hoy prepárate porque el servicio no es solamente con tu fuerza, con tu cuerpo, sino también con lo que Dios te ha dado, la provisión que entra a tu casa. Vamos a darle a Dios lo que Dios se merece. Así que donde tú estás, ponte de pie y preparemos esta transferencia y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti reconociendo tu señorío y tu grandeza en nuestras vidas, porque reconocemos que apartados de ti nada somos Señor. Hoy queremos servirte a través de nuestro dar. Señor que todo lo que pase bajo la barra, el 10% dicen las escrituras, te pertenece. Hoy Señor hacemos una transferencia a la cuenta de los cielos y declaramos Señor que esas semillas tienen poderes sobrenaturales para abrir los cielos a favor de nuestras vidas y derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Oramos que a través de este servicio Señor, tú bendices nuestro pan y nuestras aguas. La palabra dice que quitarás toda enfermedad del camino. Declaramos que estas semillas detienen al devorador de nuestra cosecha, al que trae división en nuestra casa, al que roba nuestra salud y le decimos no más. Nos devuelve siete veces todo aquello que tú nos has robado y no tocas las cosechas que van a llegar a través de esta semilla. Hoy le hablamos y le decimos semilla ve y crece, multiplícate al ciento por uno para que haya provisión en mi casa aún para dar a los que no tienen. Hoy siembro con gozo, con la actitud correcta porque vamos a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra porque servimos a un Dios fiel, a un Dios que cumple por cuanto Jehová es nuestro pastor nada nos faltará. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús oramos y todos decimos fuertemente amén y amén. Van a salir en pantalla los datos, haga esa transferencia y créale a Dios, créale a Dios porque Dios no es deudor de sus hijos, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido a sus vidas. Vamos a sembrar. Ahora sí vamos con el plato fuerte, voy a pedirles que pongan su enfoque en este tiempo, para este mes hemos preparado una serie sumamente poderosa que son los pilares de todo creyente y hoy vamos a tratar uno de los cuatro pilares, así que quiero que estén conectados durante este mes porque realmente va a ser de mucha bendición lo que vamos a recibir los días miércoles, pero vamos a prepararnos en corazón, alma y cuerpo para poder recibir el maná del cielo, esa palabra que necesitamos en media semana para tomar fuerzas, llenar el tanque de combustible y seguir caminando en victoria los del resto de días de la semana. Por favor, ponte nuevamente de pie, cierra tus ojos y pidámosles a Dios revelación por este tiempo. Amado Padre Celestial, una vez más nos presentamos llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a tu palabra. El día ya pasó, el día ya pasó, la jornada ya pasó, ya es de noche, pero queremos Padre enfocarnos en lo que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Señor prepara las tierras de nuestro corazón para que podamos recibir la semilla de tu palabra y esta pueda producir fruto, se establezca en nuestros corazones de tal manera que haya raíces profundas. Ayúdanos a ser no sólo oidores, sino hacedores de lo que tú hablas a nuestras vidas cada vez que buscamos tu presencia. Señor lloro que el Espíritu Santo en cada hogar se manifiesta trayendo convicción de lo que hoy tú vas a hablar. Yo te pido, úsame como un canal a través del cual tu palabra fluye, redargulle corazones, endereza veredas, afirma pasos, pero sobre todo que tu presencia nos acompañe. Oramos Señor por la presencia de Dios durante estos minutos en donde tú hablarás a nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para recibir en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Preparados para la aventura de este mes? Recuerda estamos hablando sobre los pilares de un creyente. Jeremías 33.3 en la versión Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer pilar que quiero tratar en esta noche es el pilar de la oración. Hay poder en la oración. La oración tiene un poder enorme para impactar nuestras vidas y la vida de quienes nos rodean. Pero una cosa es tenerlo como información y otra muy distinta es experimentar este poder en nuestras vidas. Santiago 5.16 en su parte B, versión NTV dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aleluya. Aquí dice la palabra la oración ferviente. Vamos a hablar de la oración de una persona justa. Nosotros hemos sido declarados justos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y si usted no se siente así, al final le voy a llevar en una oración a recibir esta justificación que tenemos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Dice, mucho poder. Repita después de mí donde está. Mucho poder. Excelente. Y da resultados maravillosos. Déjame decirte, la oración siempre viene acompañada de resultados. Dios nos ha dado un arma tan poderosa como la oración para que podamos usarla de manera efectiva. No solo se trata de tener el arma, sino también de saber usarla. Hay que saber usar lo que Dios te da. Hay que saber usar las armas que Dios te provee. Hay que saber usar los pilares con los cuales estamos establecidos como creyentes. Esto es muy importante. Pero sin embargo, déjame arrojarte un dato de unas estadísticas. Dice que el primer tema en que los cristianos tienen mayor conflicto y necesitan ayuda es en la oración. En nuestro día a día tan saturado de actividades, problemas, cosas por hacer, circunstancias de las cuales hoy han de haber tenido en este día. Déjame decirte, lo más sencillo va a ser dejar a un lado la oración. Y convertirle a la oración en una rutina. Y cuando le haces a la oración una rutina, esta no tiene impacto alguno. Esto es clave. No podemos abandonar la oración. ¿Por qué? La oración es una puerta por medio de la cual tenemos acceso al cielo y a su presencia. La oración es una puerta, es un arma la cual nos da acceso a lo eterno, a lo sobrenatural en nuestras vidas. Por eso no podemos hacerla a un lado. La oración es algo opcional en nuestras vidas. La oración tiene que convertirse en un estilo de vida, no en una rutina de la vida. En un estilo de vida porque la oración es viva, la oración es poderosa. La oración tiene un sentimiento, es algo que activa nuestras vidas. Y no solo eso, sino que activa el cielo, su presencia a favor de nosotros. Vamos a ir a Salmo 5, del 1 al 3, en la versión Reina Valera. Mira lo que dice la palabra. El salmista dice, Vuelvo y repito, un creyente que no ora, que no busca a Dios, es un blanco fácil para el enemigo. Se convierte en una presa fácil de cazar. Y el león rugiente dice, está buscando a quien devorar. Si no hay oración, te conviertes en una presa fácil del enemigo. Ahora, en este salmo que te acabo de leer, en el versículo 3, hay tres claves en nuestra búsqueda a Dios que debemos tomar en cuenta. Y vamos a irle desmenuzando. Número 1, el versículo dice, de mañana. Repita conmigo, de mañana. Muy bien, habla de hacerlo temprano. De entregarle las primicias de tu tiempo. En otras palabras, de darle el diezmo de tu tiempo. Queremos que Dios nos dé todo de él, sin nosotros hacer un esfuerzo. Queremos caminar con la ley del mínimo esfuerzo. Con esas oraciones de carrera. Con las oraciones de semáforo. Nos da dos minutos cada semáforo para orar. Los dos primeros minutos del semáforo los usamos para arrepentirnos. En el siguiente semáforo los usamos para pedir. Y en el siguiente para agradecer y llegas al trabajo o al lugar de destino y dices amén. Eso no es un esfuerzo. Esa es la ley del mínimo esfuerzo, déjame decirte. Pero necesitamos hacer algo más. Pero aún así, qué grande que es Dios. Nos bendice con sus misericordias. Nos alcanzan cada mañana. Y estas dicen que son nuevas día a día. Pero no podemos usar la palabra como una muletilla para no esforzarnos y ser valientes. Dice Marcos 1.35 en Reina Valera. Levantándose muy de mañana. Se refiere a Jesús. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Tenemos el mayor ejemplo. De búsqueda, de oración, de intimidad con el Padre. Que es su Hijo Jesús. Siendo el Hijo de Dios. El Cordero sin mancha. Él oraba. Si Jesús oraba. Le era tan necesario para Jesús orar. Porque para nosotros es algo opcional. Ahí caló algo en el corazón. Ay, ay, ay. Dice que se levantaba muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Salía y fue a un lugar de desierto. No importaba el clima. Buscaba la guía de su Padre. Y allí oraba. Allí oraba. No hay nada malo en que ores en la noche. Está bien. Pero déjame decirte. Dios ama las primicias. Es muy bueno que tú le entregues los primeros minutos de tu día a día. A Dios. Con una oración genuina. No una oración de semáforos. Sino una oración en la cual estás tú. Y Él. Número dos. Me presentaré. Esto es. No le dejes plantado. A Dios en esta cita diaria. No lo hagas. No se trata de que. Señor, acompáñame. Mientras voy en el camino. Ahí conversamos. No. Tú no vas a una cita médica y le dices. En el camino hablamos. Tú llegas. Te haces. Esperas. Te atiende el doctor. Te sientas. Conversas. Escuchas. Esperas que te diga el resultado. El diagnóstico. Que te dé la receta. Y te vas. No te vas cuando ya antes. Sin que te diga. Qué pasa. Qué tienes. Lo que tienes que hacer. No. Esperas. Si sabemos esperar en nuestras citas a los hombres. No te parece que es más importante. O cuánto más importante es. Aprender a esperar. A presentarte y escuchar. Eso es clave. Hebreos 4.16. Reina Valera. Acerquémonos pues. Confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo segundo es presentarte. No decirle. Acompáñame. Vamos conmigo. No. Presentarte. Él te está esperando. Dice que él vela mientras tú duermes. Él te está esperando. No hagas de esperar a Dios. No lo dejes plantado en tu cita diaria. Quién sabe que ese día te iba a dar. El resultado de algo que estabas esperando. La respuesta. La dirección. La guía para esa decisión que debes tomar. Qué importante es aprender. Y punto número tres. Y es lo más clave. Y esperaré. Diga conmigo. Esperaré. Es clave. No salgas. Sin antes de haber escuchado la guía de Dios. Es lo que te comentaba anteriormente. Espera ahí. Hasta que Dios hable. Si tú oras fervientemente. Déjame decirte. Él te va a hablar. Él te va a dar un sentir. Él va a poner algo en tu corazón. Porque al que se le acerca a Él. Le hay. Dice la palabra. Así que. No solamente. Temprano. No solamente. Preséntate. Sino también. Espera. Espera. Y escucha. Pero es que ya me atraso. El secreto para poder levantarte temprano. Es clave y sencillo. Acuéstate temprano. Pero pastor. Es que no tiene idea. Todo lo que tengo que hacer. Todo tiene su tiempo. Dice la palabra. Todo tiene su hora y su momento. Aprendamos. A distribuir. Los tiempos de nuestro día a día. Pero busquemos. Del acostarnos temprano. Para así podernos levantar temprano. Y brindarle un buen tiempo a Dios. Porque de ese tiempo. Va a depender tu día. Salir sin orar. Es como salir a una tormenta. Sin protección. Es necesario. Es fundamental. Es imprescindible. Salmos 143.1. NBI. Escucha Señor. Mi oración. Atiende a mi súplica. Por tu fidelidad. Y tu justicia. Respóndeme. Dios está en el plan. De responder. Nuestras oraciones. Porque Él tiene una voz. Él habla. La oración demanda. De nosotros. Que nos desforcemos. Y seamos valientes. ¿En qué? En no fallar. Y perseverar. En la búsqueda. Del corazón de Dios. ¿A través de qué? De la oración. Colosenses 4.2. NBI. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella. Con agradecimiento. Dedícate y persevera. Dedícate y persevera. No te rindas. Cada día. Cada día. Búscale temprano en la mañana. Ahí está la clave de tu éxito. Para tus. Para tus. Para tus cosas cotidianas. Ahí está la clave del éxito. En la búsqueda de la oración. Duerme más temprano. Levántate más temprano. Y busca. Dedícale un tiempo a la oración. Dialoga con Dios. Y escúchale a Dios. Este es un pilar. Es clave. Para todo creyente. ¿Cuántos alguna vez. Han sentido que Dios no contesta. Levante su mano. Yo levanto la mano. ¿Cuántos a veces han sentido. Que algunas veces contesta. Y otras no. Y otras nunca. ¿Cuántos se han sentido así? De hecho déjame decirte. Él quiere hablar. A él le encanta hablar con sus hijos. A él le encanta hablar con su creación. Él siempre está a la espera. De tener un tiempo contigo. Él quiere contestarte. En cada oración que le hagas. Pero recuerda. Que no es cuando nosotros queremos. Si no es en el tiempo perfecto de Dios. Bajo su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Así que aprendamos. Acercarnos. Aprendamos a esperar. Y aprendamos a escuchar. Déjame darte una historia. El profeta Daniel. Mira lo que pasaba con el profeta Daniel. Daniel 10.12. NTV dice. Entonces digo. Dijo. No tengas miedo Daniel. Desde el primer día. Que comenzaste a orar. Para recibir entendimiento. Y a humillarte delante de tu Dios. Tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta. A tu oración. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? En la versión Reina Valera. Dice de una forma que me agrada más. Déjame leerte. Daniel 10.12. Reina Valera. Dice. Entonces me dijo. Daniel no temas. Porque desde el primer día. ¿Qué? Dispusiste tu corazón. Me encanta esta parte. Dispusiste tu corazón. Dice. Desde el primer día. Que Daniel dispuso su corazón. Para orar. Desde que comenzó a orar. Para recibir. ¿Qué? Entendimiento. Y rendirse delante de Dios. En ese tiempo. Ya Dios escuchó. Desde el primer día. No sabemos cuánto tiempo. Ya Daniel empezó a orar. Capaz era desde pequeño. Ya Dios estaba escuchando sus peticiones. Pero Dios sabe el momento correcto. En el cual enviar la respuesta. ¿Escucharon eso? Dios ya sabe tus peticiones. Porque has orado fervientemente. Pero Dios también sabe el momento perfecto. Para enviar la respuesta. Así que no decaigas en tu oración. Él escucha. Y déjame decirte. A todas esas oraciones. Que no han tenido contestación. Hoy siento algo de parte de Dios. Decirte. La respuesta ya fue enviada. Hace más de dos mil años. Porque la respuesta. Para cada situación. En nuestras vidas. Para cada oración que levantamos. Es Jesús. ¿Te das cuenta? La respuesta. A tus oraciones. Ya fue enviada. Porque en Jesús. Lo tenemos todo. En Jesús. Tenemos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Las victorias. En nuestras vidas. Se consiguen primero. De rodillas. Clamando. Gimiendo. Bramando. ¿Cuál voy en el desierto? Necesitas una respuesta. Tomar una decisión. La respuesta está de rodillas. Clama a mí. Yo te responderé. Orad sin cesar. Buscadme temprano en la mañana. Ahí están las respuestas. Sin oración. No hay conquista. Sin oración. No hay victoria. Sin oración. No hay autoridad. Cuando oras. Obtienes autoridad. Y es una autoridad. Tan grande. Que es conocida por todos. En el cielo. Y en el infierno. Cuando tú eres un hombre. Una mujer de oración. Eres reconocido. En el cielo. Y en el infierno. Saben. Que tú oras. Saben. Que sabes manejar. Esta arma. Que forma parte de tu vida. Es una autoridad. Que te permite. Resistir. Vencer. Y destruir. Al enemigo. Como dice la Biblia. A tal punto. Que él no puede hacerte frente. Sino que tiene que. Huir de ti. ¿Por qué? Porque eres un hombre. Una mujer de oración. Y tienes autoridad. Para pisar sobre escorpiones. Y serpientes. Santiago 4.7. Reina Valera. Lo dice. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Y someteos a Dios. Habla de. Clama a él. Gime. Búscale. Brama por él. Habla de. Oración. Habla del poder. Que hay en la oración. Ahora. Una de las cosas. Que más le agrada al Señor. Cuando oramos. Es la actitud de gratitud. Que le ofrecemos por adelantado. Vamos y clamamos. Le decimos. Gracias Señor. Porque la victoria está dada. Es decir. Dale gracias a Dios. Por lo que él. Va a hacer. Eso. Cautiva el corazón del Padre. ¿Cómo hacemos esto? Estamos expresando. Que confiamos. Con nuestra gratitud. Totalmente. En su respuesta. Que confiamos. Ciegamente. En su respuesta. En sus formas. En su tiempo. Porque él. Lo va a hacer. Hay una canción. Que me encanta. Y que dice. No me digas. Que él no puede. No me digas. Que él no puede. Déjame decirte. Cuando tú eres un hombre. Y una mujer. Oración. Todo lo puedes. En Cristo. Que te fortalece. Porque él. Todo lo puede. Cuantos dicen. Amén. Dejemos. Nuestras vidas. En sus manos. Y cómo hacemos eso. Cada mañana. Que lo buscamos. En oración. Filipenses 4. 6. Reina Valera. Por nada. No estéis afanosos. Si no. Sean conocidas. Vuestras peticiones. Delante de Dios. En toda. Oración. Y ruego. Con acción de. Gracias. Qué combinación. Más poderosa. Es. Orar. Temprano. En la mañana. Presentarte. Esperar. Y ser agradecido. Wow. La oración. Con gratitud. Desencadena. En nosotros. Una fe real. Que trae el cielo. A la tierra. Repito esto. La oración. Con gratitud. Desencadena. En nosotros. Una fe real. Que trae el cielo. A la tierra. El enemigo. Siempre intenta. Hacernos tropezar. En el camino. En esta área. Y de ser posible. Que permanezcamos. Alejados. De la oración. Que abandonemos. La oración. Que la convirtamos. En una rutina. Y no en algo poderoso. Es el plan del enemigo. Porque el enemigo. Sabe que si tú eres un hombre. Una mujer de oración. Contigo no se mete. Él tiene que huir. Él tiene que huir. Capaz muchos. Están enfrentando adversidad. Y se sienten débiles. Déjame decirte. Es porque no has orado. Y la oración. Es incombustible. Para nuestras vidas. Es autoridad. Para nosotros. Delegada. De parte de Dios. Debemos tener. Bien claro esto. En cualquier circunstancia. Por la que estés pasando. Siempre tienes que levantarte. De nuevo. Ya sea que te sientas. Desanimado. Por los problemas. De la vida. O por injusticias. Que has sufrido. O por errores. Que has cometido. Pero tienes que levantarte. De nuevo. Dejar de orar. Es un riesgo. Muy peligroso. Y puede cobrar. Un alto costo. En nuestras vidas. No. Dejes de orar. Que dice la palabra. Orar. Sin cesar. No dice. Deja. De orar. Eso dice el enemigo. Te habla y te dice. No funciona. Y a cuánto tiempo has orado. Un mes. Un día. Tres días. Diez años. Déjame decirte. La semana pasada. Un testimonio hermoso. De una chica. Que estuvo orando. Por su papá. Como quince años. Y no sabía. Si Dios le escuchaba. Pero ese mismo día. Que estaba conversando. Con ella. Ese día. Su padre vino a la iglesia. Dios. No tarda. Él sabe el momento preciso. Su oración. Tuvo una respuesta. Su papá. Después de quince años de oración. Llega a la iglesia. Conoce a Dios. No te des por vencido. Levántate. Nunca abandones. La oración. Vamos a un ejemplo bíblico. Mira el rey David. Se encontró en una de las peores situaciones. Que hubiese podido nunca imaginar. Los ejércitos enemigos. Habían saqueado y quemado el campamento. Del pueblo de David. Y de sus hombres. No sólo se llevaron todos los objetos de valor. Sino que además se llevaron también. A sus mujeres e hijos como botín. David estaba en el momento más bajo de su vida. En una angustia total. Pero qué es lo que hizo el salmista. Qué es lo que hizo David. Primera de Samuel 36. Reina Valera. Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí él fortaleció. Habla de buscó a Dios. ¿Cómo uno se fortalece en Dios? Buscándolo. ¿Cómo uno se fortalece en Dios? Orando. Yendo al lugar secreto. David se fortaleció en Jehová. En su momento más débil. Más bajo. De mayor angustia. Se fortaleció en Jehová su Dios. David en ese mismo momento se levantó. Consultó al Señor. Y luego de estar un tiempo con él. Movilizó a todo el pueblo. Para ir en busca de sus familiares. Con la ayuda del Señor. Fueron capaces de alcanzar al ejército enemigo. De vencerlos. Y recuperar a sus mujeres de hijos sanos. Y salvos. Porque David. Buscó. Consultó al Señor. Es decir. Fue a orar. Y del momento en donde no había salida. Dobla sus rodillas. Trajo la victoria más grande. Posiblemente estás. Al doblar de una de tus rodillas. De conseguir la victoria más grande en tu vida. Orar. Orar. Lo que parecía que era una situación sin solución. Se convirtió al final. En un testimonio más. De la fidelidad de Dios. Y eso te puede pasar a ti. Capaz de estar en la peor situación. Pero tu clamor. Tu gemir. Tu rogar. Tu oración. Puede convertir. Esa adversidad. En una gran victoria. Para mostrar la fidelidad de Dios. Y todo. A causa de que. Sí. La oración. La oración. No se rindan. Levántate. Hoy en oración. Y lucha. No tires la toalla. Levántate en fe. Y declara la victoria de Dios. Sobre tu vida. Y sobre la vida de tus familiares. Así como en todas las situaciones adversas. Que haya contra ti. Ora. Llénate de poder. En ese lugar de oración. Toma autoridad. Y empiece a declarar. Lucha. Batalla. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Y declara. Levántate en fe. Y declara la victoria de Dios. Sobre tu vida. Sobre tu familia. Sobre las adversidades que estás pasando. Porque estuviste en el lugar secreto. Con el Rey. Con el dueño. Con el Creador. Y de Él vino la fuerza. Para enfrentar. El día a día. ¿Cuántos dicen amén? Terminemos. Efesios 6.10. Reina Valera. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder. De su fuerza. Vuelvo y repito. Por lo demás. Hermanos míos. Amada iglesia. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder. De su fuerza. Ahora ya sabes. La oración. Tiene poder. En tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor. Te damos gracias. Por tu palabra. En esta noche. Recibimos de este aliento. De vida. Señor. Esta. Esta energía. De lo alto. Señor. Esta presencia. Que transforma. Padre. Este poder. De tu palabra. Y hoy entendemos. Que la oración. Del justo. Puede mucho. Y es poderosa. Para obrar. Cosas grandes. Señor. Hoy decidimos. Rendir nuestras vidas. Y buscarte. Fervientemente. Cada mañana. Nos presentaremos. Delante de ti. Acudiremos. A nuestra cita diaria. Y esperaremos. Hasta escuchar. Tu voz. Para salir de ese lugar. Con autoridad. Empoderados. De tu presencia. Para enfrentar. El día a día. Desde la victoria. Sabiendo. Que mayor. Es el que está en nosotros. Que aquel. Que en el mundo está. Yo te pido. Dios. Levántanos. A cada uno de nosotros. Como hombres. Y mujeres. Intercesoras. Un ejército. De oración. Que clama. Y abre los mares. Que hace que las montañas. Se muevan. Que el enemigo. Huya. Padre. Hoy. El enemigo. Tiene que huir. Porque hemos cobrado autoridad. A través de nuestra oración. Padre. Hoy te pedimos perdón. Si hemos abandonado. Si hemos dejado el orar. Perdónanos. Señor. Si hemos perdido el enfoque. Pero hoy. Retomamos nuestra visión. Recuperamos la visión. Señor. Y entendemos. Que sin oración. No funcionamos. Que necesitamos buscarte. Cada mañana. De tal manera. Que sepamos. Y estemos seguros. De que tuvimos un encuentro. Cara a cara. Contigo. Y que tú nos hablas. Y nos guías en el camino. Señor. Hoy decidimos hacer un compromiso. De buscarte temprano. En la mañana. De presentarnos. Y de escucharme. Gracias Dios. Por habernos mostrado. A través de tu hijo. La importancia que es orar. Ayúdanos. De igual manera. A hacerlo como tu hijo lo hizo. Siempre buscando. La guía del padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora si te había comentado. A inicio. Que si tú quieres. Entender. Mucho más. Lo que está sucediendo. Y es la primera vez. Que te conectas con nosotros. Porque te enviaron este link. Tenemos algo especial. Para ti. Lo primero. Que nosotros debemos. Entender. Para entrar en este proceso. Para poder. Recibir estos cuatro pilares. De revelación. De aquella de estas enseñanzas. Es recibir a Dios. Como tu salvador. La palabra dice. Que si confiesas con tu boca. Y crees con todo tu corazón. Que Jesús está vivo. Que la tumba está vacía. El regalo de salvación. Viene sobre tu vida. Que salvación. Es saber tener un lugar. En el reino de los cielos. Cuando llegue nuestro tiempo. Pero déjame decirte. Aún hay mucho por hacer. Pero este es el primer paso. Y donde tú estás. Quiero invitarte. A que hagas de esta oración. No te estoy hablando de una religión. Si no te estoy hablando de una relación. Profunda. Con el creador. Con el rey de reyes. Y señor de señores. Alguna vez. Muchos de los que estamos hoy conectados. Hicimos de esta oración. Y déjame decirte. En mi experiencia personal. Cambió mi vida. Para bien. No digo que hubo ausencia. De situaciones o adversidades. No. Pero si hubo. La capacidad de poder vencer. Aquellas adversidades. De la mano de Dios. Y hoy Dios está extendiendo su mano. Y te está diciendo. ¿Quieres que yo sea tu salvador? La respuesta está. A una oración. Así que donde tú estás. Cierra tus ojos. Y oremos. Repite después de mí. Señor. En esta mañana. Reconozco. Que te necesito. Que he pecado. Contra el cielo. Y contra ti. Que he tomado. Malas decisiones. Que me he desanimado. En el camino. Que he tocado. Muchas puertas. Y ninguna ha traído. Una respuesta clara. A mi vida. Pero hoy. A través de esta conexión. Entiendo. Que me faltabas tú. Que tú eres lo que yo necesito. Por eso hoy me acerco. Confiadamente. Ante este trono. Y te pido. Perdóname. Por todos mis pecados. Por mis malas decisiones. Perdóname Señor. Por mis iniquidades. Por mi mal genio Señor. Por esa negatividad. Con la que he caminado. Pero hoy te pido Señor. Y clamo. Obramos Señor. Ruego. Padre escúchame. Hoy creo con mi corazón. Y declaro con mi boca. Que tú eres real. Que Jesús está vivo. Y es el único camino. A través del cual. Puedo llegar al corazón del Padre. Hoy creo que la tumba está vacía. Y te pido Señor. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Toma el control de todo lo que soy. Hoy decido rendir mis rodillas. Doblar mis rodillas. Para escuchar tu voz. Y ser guiado por tu voz. Señor hoy declaro. Que ya no soy más creación de Dios. Que hoy me convierto en un hijo de Dios. Y como hijo me acerco hoy al Padre. Confiadamente. Y te pido. Abrázame Dios en esta noche. Y permíteme conocerte más. Cada día. Señor hoy te declaro. Mi Dios. Mi Señor. Mi Salvador. Pero sobre todas las cosas. Declaro. Que tú eres mi Padre. Y que yo soy tu Hijo. Y que he vuelto a casa. Restáurame Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay fiesta en los cielos por tu vida. Acabas de recibir al mejor de todos los padres. Queremos ayudarte en este camino. De conocer a Dios. Por eso en pantalla van a salir unos números telefónicos. O puedes darle liga a la página de la iglesia. Y poder contactarnos para poder guiarte. Queremos orar por ti. Queremos conocerte más. Queremos ayudarte a caminar. Gracias por hacerlo. Gracias por estar con nosotros. Con todos los demás que están conectados. Gracias por este tiempo. Estoy seguro que les va a ayudar full esta palabra. Si la ponen por obra. Y no se olviden. Conéctese cada miércoles. Porque aún hay otros pilares muy importantes. Que debemos conocer. Que Dios les bendiga. Y un bendecido resto de semana. Nos vemos el sábado. Nos vemos el domingo. A los jóvenes de sábado. Y con toda la iglesia. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!